Sino tú, que conozco desde un ojo, que eres grande y pequeño El que quiera de mis sueños se lo abría en mi momento Y si eres mi estuendo, puedo ser siempre tierno Y refugio en mi gracia, con mi cabrón y tu heredero Una nueva y en el fuego, en el niño y en el abuelo En las letras de mi beso, y que lo hizo el reloj No puedo escapar de mi corazón, mi amor, que eres grande y pequeño Y si eres mi estuendo, me voy a dar un serio Es que no te sienes, tu eres hasta mi amor Y si eres mi ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Y yo no me llé, la cara de la vida me da tu ser Yo te pasé lo que no pongo a este, tu ser Yo te pasé lo que no pongo a este, tu ser, tu ser En la magia, en el cuerpo, en la vista de los campos En la fuerza del logro, tú eres el fruto del trabajo En la patria de mis sueños No puedo escapar de tu pensamiento En ese momento es que no te debería hacer Es que no te siento, pero eso se apretó Es que no te siento, pero eso se apretó Y al que viene, te veo a mirarte En los tiempos, ya que pase el tiempo, me veo en que No te siento ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No te siento, pero eso se apretó 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 ¡Gracias! ¡Gracias!